Hola que tal muchachos, bienvenidos a los podcasts de Procalvo, que ya se están convirtiendo en casi un informativo semanal de los fichajes y movimientos que están sucediendo en ColoColo. Agradecer también que los últimos episodios han sido bastante apoyados, como siempre los invito a que suscriban y activen la campana, y también den me gusta a los podcasts en Spotify, que próximamente regresarán los podcasts más largos y donde profundizaremos más sobre los temas que rodean a ColoColo. Hoy iremos directo a lo importante, en el podcast anterior mencionamos que aún no estaba decidido el futuro de Andrés Vilche, si bien es un jugador conocido por Mario Salas no estaba claro su futuro, sorpresivamente termina siendo un nuevo refuerzo de ColoColo, pero ¿por qué refuerzo? Se comenta que días antes el jugador habría rescindido su contrato, situación bastante extraña que ColoColo no se ha logrado aclarar, y que incluso en la misma concesionaria causó bastante sorpresa, porque varios de los miembros del directorio no conocían esta situación, y es una de las tantas situaciones extrañas que suceden en las oficinas de blanco y negro. Un jugador que no tuvo una salida como se la merecía de ColoColo es Gonzalo Fierro, que ya encontró equipo y que ya fue oficializado como jugador de Deportes Antofagasta. Le deseamos lo mejor en su nuevo desafío. También un jugador que durante el último año vio varios minutos como titular y busca seguir jugando es Benjamín Berrios, que partió préstamo al cuadro de Everton, y lo menciono porque habíamos comentado que Edson Puch podría llegar a ColoColo, y se pensó que Berrios podría ser parte del trato, pero esto no es así, no estaría incluido en la transacción, pero al momento de grabar este podcast la transacción o la compra del pase de Edson Puch, correría por parte de Universidad Católica, y ColoColo se habría bajado de esta lucha porque los valores serían demasiado altos, y Pachuca, dueño del pase, estaría viendo porcentajes de jugadores de ColoColo, que no estaría dispuesto a ceder esos porcentajes, y la única posibilidad era vender a algún jugador por un precio elevado, y con eso poder pagar el traspaso de Edson Puch. Sumado a esto, el día de ayer se hablaba de la posible llegada de Gabriel Costa, jugador dirigido por Mario Salas en Sporting Cristal, que en horas de la tarde fue oficializado como jugador de ColoColo en su cuenta de Twitter oficial, la que fue bajada a los minutos. Se comenta que entre el jugador y ColoColo estaría todo arreglado, pero con Sporting Cristal aún faltan detalles, ya que se esperaba que dentro de esta negociación se incluyera el pase de Canchita González, algo que el jugador no estaría notificado, de igual manera se comenta que el traspaso sería realizado y debería ser presentado como jugador de ColoColo. Esto también es una señal clara que ColoColo no insistirá por Puch, ya que este jugador ocupa la misma posición. Recordar que Gabriel Costa es el tercer jugador de Sporting Cristal que ha sonado en ColoColo, algo que era bastante posible, ya que Mayro Salas venía de ese club y conoce bastante bien a los jugadores. Antes de continuar, los quiero invitar a que sigan nuestra cuenta de Instagram, arroba blogalbo, donde todos los días estamos subiendo contenido e información relacionada con ColoColo, y también a mi cuenta personal, que estará activa día a día con todo el trabajo que hago para subir todo el contenido a las redes sociales de Blogalbo. El tema más comentado durante estos días y que ha sido portada de todas las páginas de internet es el problema de Juan Carlos Gaete. Como todos deben saber, el jugador no se presentó el día sábado a los entrenamientos de ColoColo, y el día domingo no viajó con el equipo a la pretemporada, que se realizaría en Argentina. Hasta aquí toda esa información es real, pero cuando todo se sale de control es cuando empiezan las especulaciones de cuáles serían los motivos por los cuales no se presentó el jugador. Lamentablemente aquí hay un mal manejo de blanco y negro que no sale a aclarar los motivos de su ausencia, y le dio espacio a la gente y mayormente a la prensa para que comenzaran las teorías, que lo único que hicieron fue agravar la situación, y donde mucha gente cercana al jugador también salió a hablar, generando más incertidumbre y teorías sobre lo que realmente le sucedió al jugador. Hasta el día ayer la situación no había sido aclarada, y durante la mañana el jugador viajó a reunirse con el cuerpo técnico y aclarar la situación. Lamentablemente esto se sigue poniendo más complicado, ya que Gaete volvió durante la noche del día martes a Chile luego de la reunión con Mario Salas. Esta puede ser una señal, que posiblemente el jugador busque su salida de ColoColo, o también trate de solucionar sus problemas para poder continuar con el cuadro albo. No quiero especular con lo que podría llegar a suceder con el jugador, ya que de ninguna parte se ha comunicado la real situación del jugador. Se espera que en estos días se tome una decisión respecto a él, si lo que se comenta es real es una clara señal del peso que tiene llegar a ColoColo, y que no es fácil asumir tal responsabilidad. De todas maneras, es importante que Blanco y Negro proteja a sus jugadores ante estas situaciones, y no dejar que estas situaciones sigan creciendo solo con especulaciones, que lo único que hacen es agravar esto. Por último, se ha comentado que se podría reactivar la llegada de Marmerlo al cuadro albo. Esto lo hemos comentado anteriormente, pero que se podría dar si un jugador salía de ColoColo, pero hasta el día de hoy no ha llegado ninguna oferta por algún defensa. Esta información se podría aclarar durante estas horas, y ColoColo sigue esperando ofertas por algunos jugadores que podrían ser transferidos. Con esta información terminamos el podcast de hoy, y como siempre los invito a que se suscriban al canal, comenten y le den me gusta. Nuevamente agradecer el apoyo a los últimos episodios, y ya volveré con los podcasts más largos. Con eso me despido muchachos, y que tengan un gran día. ¡Gracias! 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 Gracias.